Tómate esta botella conmigo, y en el último tramo nos vamos. Quiero ver lo que sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de detener. Qué difícil tratar de olvidarte, sin sentir que tú ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo a los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños, y a llorar por los mismos errores. Tómate esta botella conmigo, y en el último tramo me besas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso tenía vergüenza. Nada me han enseñado los años, siempre caigo a los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños, y a llorar por los mismos errores. Tómate esta botella conmigo, y en el último tramo nos vamos. Otra vez a brindar con extraños, y a llorar por los mismos errores.